...cuántas cosas tienes, ¿vale? O sea, que el que vaya a embestir es igual. Porque de esta gente puede haber mil dentro de la procesión, pero el que vaya a embestir es igual. ¡Gracias! 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 Esa morecha se toca con trombones. Los estén tocando con pasores, a poco y con metal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!